El otro a la mitad de la cancha, la termina perdiendo apuesta y ahora ataca Belgrano y puede hacerle gol. Si viene Belgrano de Córdoba, ataca ahora, se la rayan, lo tiene por el otro lado a Márquez. Si viene Belgrano, a ver si le va a pegar Rigo, ni en cara y pasa. ¡Le pegó el Márquez! ¡Gol! ¡Gol! ¡El de Belgrano de Córdoba! Y donde están los celestes, mi pirata cordobés, dirá algún famoso cantante. Aquí están festejando porque Belgrano de Córdoba empieza a ganar. En seis minutos de este primer tiempo golpea gran jugada de Rigo, finalmente que define el número nueve. El goleador Márquez pone las cosas 1 a 0, firma su sello, estampa, mejor dicho, al ángulo. Golazo, nada que hacer por el ruso Rodríguez y Márquez nos dice que en seis minutos de este primer tiempo empieza a ganar Belgrano. El pirata Córdoba es uno, independiente cero. Y eso es lo que tiene la visita. Tiene esto de una velocidad tremenda en todos sus jugadores, particularmente de mitad de cancha en adelante. Y la verdad es que le ganaron a un independiente muy mal parado, cuesta, no pudo. Con lo que es la fenomenalidad, bueno, ¿cómo se diga? Chicos, Rione la verdad la hizo bárbaro, ¿qué querés que te diga? Y acá no me voy a trabar. Un enganche tremendo. Un enganche tremendo, de verdad que sí los dejó a todos parados. No se le puede decir nada al ruso porque la verdad es que Independiente no quedó para nada bien parado. Floja la marca entonces del rojo. La verdad, muy lindo, muy lindo el gol que vimos del Kuki Márquez, que por supuesto viste mejor que nadie a la nueve. La pelota la tiene Benítez, hace el medio juega con Méndez. Recibe solo ahora a Taylor Fico. A ver qué hace Taylor Fico. Vuelve a tocar con Méndez, si viene por derecho ahora al rojo. Quiere pasar Méndez con una bicicleta ante la marca del hombre de Belgrano, que es finalmente que le ganan al flote de barrio. Recupera Méndez, se puede meter en el área. A ver Méndez, toca, se pega con el marxiano. Lo va a tirar. Es el tolero del marxiano. ¡Está vera! ¡El rebote! ¡Gol! 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 ¡El Independiente! ¡Empata Viruta Vera, el goleador, el número nueve, el uno y toda la gente aquí en el Libertadores, que denira de felicidad! ¡El grito, el puño apretado! ¡Centro del marxiano Ortiz, jugada que inició Méndez! ¡El centro del marxiano, cabezazo de Vera! ¡Olave que no pudo retener! ¡Y el rebote lo cazó el número nueve, el goleador, que en 34 minutos de este primer partido dice que empate independiente! ¡Uno a uno el partido frente a Belgrano de Córdoba! ¡No a uno el partido frente a Belgrano de Córdoba! ¡El físico tremendo como para ganarle la posición a cualquiera! ¡Y después ese golazo! ¡La bronca desatada de Vera y de todo Independiente! ¡Atrás el rebote de Olave! ¡Cuando la quiso acomodar Vera después dijo al demonio! ¡Al demonio como el rojo! ¡Yo pateo con todo! ¡Y le rompió el arco al pirata cordobes que ahora se las tiene que arreglar con este infierno! ¡Ahí va Matías Pizano con la pelota! ¡Termina pasándose la marca de los hombres de Belgrano! ¡A ver si se anima Pizano! ¡Termina cambiando la pelota para Benítez! ¡Sí quiere meter en área Benítez! ¡Se viene el rojo de Avellaneda! ¡A ver, a ver Benítez! ¡Está el centro de Benítez! ¡Gol! 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 ¡De Independiente quiso tirar el centro Benítez! ¡Le salió el arco! ¡Se le metió de emboquillado el Ave! ¡Independiente el diablo mete la cola aquí en el Libertadores de América! ¡Martín Benítez! ¡A los 21 minutos de este segundo tiempo nos dice que Independiente lo da vuelta! ¡Que deliria! ¡Delira este estadio! ¡Es una caldera Libertadores de América! ¡Gana el rojo! ¡Con gol de Benítez! ¡2 a 1 ante Belgrano! ¡Sorprendidos todos! ¡Realmente! ¡Mirá! ¡Escuchá ahora al pueblo! ¡Escuchalos a ellos! ¡Porque el rojo está contento y por supuesto! ¡Anti un gol de Benítez realmente inesperado! ¡Lo que veíamos era lo que por supuesto todos imaginábamos! ¡Un centro! ¡Lo pensó el Ave! ¡También lo pensaba el resto de Belgrano! ¡Particularmente el Ema! ¡Que fue quien intentó cerrar y no pudo! ¡La quiso sacar y no pudo! ¡El que la quiso meter fue Vera! ¡Pero la metió Benítez! ¡Toma! ¡Sorpresa! ¡Cuando Independiente pone su juego! ¡No sabíamos todavía! ¡Si lo que estaba imponiendo era bueno o malo! ¡Firmátelo! ¡Es muy bueno! ¡Es Independiente! A ver, disculpame Eli porque se viene Matías Pizzeres y le cambia toda esta nuevamente Benítez Benítez que recibe la pelota y tiene el tercero rojo A ver Benítez que le dio el arco ¡Termina sacando el Ave el rebote y esto es gol de El Cebolla! ¡Lo tiró fuera! ¡Lo tiró fuera El Cebolla Rodríguez solo! Con un arquero abatido en el piso Terminó desperdiciando lo que era liquidar el partido El Cebolla Rodríguez lo tuvo Y en 22 minutos tenemos que decir que Independiente crece cada vez y más y más en el partido Pero en estas ocasiones Eli, vos lo vas a explicar No se pueden desperdiciar en una definición así Error del que sabe, por saber, por acomodar el pie La pelota se fue un poquitito afuera, un poquito bastante lejos del palo izquierdo de Olave Hay que decirlo, el jugador uruguayo Cebolla Rodríguez Es un tipo con mucha experiencia Abrió demasiado el pie Rompele el arco, lo hizo Vera Hácelo vos también El 9 sabe, vos también Aguantame porque se viene Vera y tiene tercero ahora sí, Vera Vera que va a definir lo que ha metido ahora Gol, 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 gol ¡Gol! 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 Independiente lo liquida Viruta Vera Uruguayo, uruguayo, uruguayo grita la hinchada del rojo Lo gana Independiente 3 a 1, liquida Vera En 23 minutos y medio de este segundo tiempo Viruta Vera Lo dejó buscando monedas en el piso Olave Que se quedó tirado y definió suavecito Vera Traspasar al arquero Independiente de América 3 Belgrano de Córdoba 1 Sentencia entonces al conjunto La Avellaneda jugó a una hipotética final Frente a Racing Viruta Vera Uruguayo, uruguayo sigue bajando de la tribuna Independiente 3 Belgrano 1 Qué importante el pase de Benítez Benítez que venía de marcar un gol Que venía de gritarlo Que venía de poner al rojo arriba Le da un pase tremendo entre líneas Al jugador Vera Al uruguayo Que por supuesto bien sabe él Solo contra el arquero Mirá como te la juego Le dijo Olave Se la mostró Lo corrió Por supuesto Olave terminó Tirado en el piso Como arquero que sabe Pero arquero que no puede Y qué volazo Qué lindo La verdad qué lindo Disfrutar de este hermoso partido El rojo se lo merece Porque impuso su juego Dudábamos Dudábamos si era bueno o malo Pero la verdad Esto es una fiesta Y hay que agradecérselo Todo Pero todo A Benítez A Vera Al rojo Hace atrás juega Toledo Toledo que toca ahora con El número 2 Pellerano Va saliendo el de botines amarillo Va saliendo Independiente nuevamente del fondo Pica Vera Pica Vera La pelota antes pasa por Mendes Mendes que toca con Pizano Y se va a Vera nuevamente Se viene Matías Pizano Pizano que toca ahora la pelota Con el número 10 El Cebolla Rodríguez La cambia toda para Benítez Es rápido Independiente Toca Benítez Juega con el Cebolla Está para Benítez Está el cuarto de Independiente Benítez Se senta atrás El rebote La pelota pega en el palo Gol El Cebolla Gol 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 De Independiente Independiente Gol Y El Cebolla Que le toca bailar con la más fea esta noche Es a Olave Que arquero que vemos Que arquero que destacamos Que tuvo dos grandes atajadas Pero hoy Hoy realmente fuera de esas dos grandes atajadas Ha quedado Aplastado Por lo que es No solo la delantera También el medio campo Porque Benítez y el Cebolla Rodríguez hicieron de las suyas también en el marcador, no puede decir nada, la verdad debe estar pasando pésimo, pero Independiente se lo merece, nunca tanta carambola para un gol, pero se merecía los aplausos de Cebolla Rodríguez que tuvo un gran segundo tiempo.